Este 30 de abril vence el plazo para el pago de la primera cuota de servicio de extracción y disposición de residuos domiciliarios que generamos en el interior de nuestras casas. Al respecto, el alcalde de Coyhaique, Alejandro Guala, fue enfático en aclarar que este cobro de derecho de aseo no nace desde el municipio, sino que lo designa la Ley de Rentas Municipales y es fijado a través del avalúo fiscal de la propiedad. Quisiera aclarar enfáticamente que estos derechos de aseo que se están cobrando no son una ocurrencia, no nacen desde el municipio propiamente tal. Esto es efecto de los reavalúos fiscales que se realizan desde el Servicio de Impuesto Interno y que evidentemente han dado un valor fiscal a cada una de las viviendas en Coyhaique. Si bien todas aquellas propiedades que tengan un avalúo fiscal superior a los 10 millones de pesos deben cancelar este derecho de aseo, el alcalde señaló que los municipios poseen la facultad de generar una ordenanza municipal que permita acceder a rebajas o exenciones totales de este pago. Asimismo, el jefe comunal hizo el llamado a los vecinos a acercarse al municipio a exponer su caso y quedar exento del pago u optar por la rebaja del cobro. Nosotros como Consejo Municipal, como alcalde, hemos buscado todos los requisitos legales que existen para poder dejar exento o disminuir el cobro a las personas principalmente de los sectores más vulnerables. Así es que tenemos toda esta semana todavía para solicitar esa excepción. Los adultos mayores quedan exentos. Las personas en estado de vulnerabilidad también se eximen de estos cobros. Los discapacitados también se eximen de estos cobros. Es decir, hay alternativas para que las personas presenten su caso y puedan eximirse o al menos rebajar el cobro de estos derechos. El pago de esta primera cuota es presencial en la unidad de rentas del municipio ubicada en Francisco Bilbao 346 de lunes a viernes de 9 a 14 horas El pago de esta primera cuota es presencial en la unidad de rentas del cobro.